Sí, se trata del Toyota Aya. ¿O Aya? ¿Aya o no Aya? ¿O no Aya? ¿Se acabó? De hecho, de hecho, en el Kudai Hatsu se llama Aya, ¿no? Sí, Aya o no Aya. Pero bueno, realmente tenemos algunos autos que no son lo que dicen. Y en este caso vamos con el número uno. Número uno, señores, aquí. Y en el canal, pues, vamos con el Toyota Rush. Toyota Rush, que sí, tiene un motor 1.5, 102 caballos de potencia. Este Toyota Rush es un Daihatsu. Es una marca que se fabrica para varios modelos de Toyota para Latinoamérica. ¡Ojo! Este vehículo también realmente es un Daihatsu Terios. Exactamente. Sí. Que antes se venía acá, no antes se venía aquí en el país en el Daihatsu Terios. Y luego pasó ya al Toyota Rush. Que realmente... Y creció también en volumen, porque recuerda que el Terios, antes de era pequeñito, era medio... De hecho, sacaron la nueva versión, ¿ah? La nueva versión de Daihatsu Terios recién fue lanzada con el año de reenseño. ¿Qué se espera que sea el Rush? Pero, con los problemas que ha venido presentando, sobre todo, el Toyota, por tener este tipo de legal fabricación con Daihatsu, no creo que pueda llegar la nueva versión. Más bien, para mí, el nuevo Yaris Cross, que es el que ya está medio echando ojo por ahí, podría ser lo que va a suplir. Y así, amigo, llegamos al modelo número 2, el auto número 2, que no es japonés. Y realmente ahí encontramos el Toyota Rise. El Toyota Rise no es un modelo japonés como tal, de hecho, se llama Daihatsu Rocky también. Correcto. Y es un modelo Daihatsu también, de hecho, si ustedes entran a la página, amigo, pueden entrar ahorita a tipear Daihatsu en Google, van a buscar, y ahí van a encontrar tubitos, pero con otro nombre, ¿en qué rayos pasó? Viene el dato, ¿no? Porque dicen, claro, Daihatsu también es japonés. Es japonés. Pero, Daihatsu tiene sus cosas medias... O sea, Daihatsu... Medias, medias aquí, oculticas, ¿no? O sea, hay que decir que Daihatsu produce en Indonesia. Sí, correcto. Y, de hecho, también tiene una estrecha relación con Toyota en Indonesia, porque, por ejemplo, celebraron recién su aniversario en Indonesia, presentaron la nueva Toyota en Nectric en Indonesia. Correcto. De hecho, la van a probar ahí. O sea, tienen esa estrecha relación. Pero, realmente, el origen de fabricación de este tipo de autos, tanto de Rush, o como es el Rise, es de Indonesia. No es el auto japonés, japonés como tal. Pero, como tú dices, han tenido problemas, sí. Y, de hecho, el Daihatsu Rocky mismo fue de un gran problema en estos días, porque tuvieron un tema de que Daihatsu escondió ciertos datos de la salida del Rocky, o el mismo Rise, de temas de seguridad, donde no ponían las barras de protección laterales. Qué lástima que haya pasado esto, porque fue algo medio complicado en Toyota. Y, de hecho, Toyota ha empezado a tener varios problemas, porque, inclusive, recién ya no va a fabricar. Detuvo la fabricación por varios problemas. Y, veo que Toyota está empezando a analizar muy bien la cosa, como que, más bien, va a empezar a direccionar. Y, para mí, ya no va a empezar a tener modelos Daihatsu por este tipo de problemas que ha empezado a tener. Aparte, que Profeco, recién del Toyota Race, también puso un problema con los Airbags. Con Race, Toyota, Vice, 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 Vice. Porque, realmente, Vice, dice que es japonés, japonés. Toyota, como tal, Toyota, si no es un modelo, realmente Daihatsu y producido en Indonesia. Amigos, vamos con el siguiente vehículo Que es también de Toyota Esta del Toyota Aya O Aiga O no hay O se acabó De hecho en el Daihatsu se llama Aila Ahí se llama Aila o no Aira Aila o no Aila Este es un muy buen dato curioso Porque claro, este vehículo se hace Bajo la franquicia de Daihatsu Exactamente También, es otro Toyota que lo hace Y esa otra dice Claro, eso no te lo vayas diciendo Este vehículo llegó para competirle directamente Al Kia Picato y al Gran Díaz Tiene sus pros, tiene sus contras Pero vale la pena comprarlo O no vale la pena comprarlo Por el precio yo digo Mejor aguantemos nomás Porque la típica de decir Este Toyota es Toyota Y los demás son cuentos Y qué no sé qué, no sé cuánto Pero oye, sí está carito Sí está carito Sí está carito para lo que ofrece Porque ya los quejamos nosotros Del Grammy y eso De modelos compactos Y este viene todavía más austero O sea Este poco más lo que hubieran podido En vez de plástico Ponían un servilleto para todo Porque realmente Papel origami Papel origami Porque realmente es bien austero Ese carro Para 17.000 dólares Casas A mí me sorprende Mucho Y bueno me sorprende Porque Toyota realmente Es que el interior de Toyota Es bastante austero Y los precios son muy altos Aquí Bueno el tema aquí Es que mantiene El tema de reventa Que eso también es un punto A favor Pero Pues bajen un poquito De precios Señores No procedemos Del mercado Por favor En Perú Pues lo venden Muy barato En Perú Tienen un buen nivel De compra y venta ¿No? Sí Debería costar Pero 17.000 dólares Claro Y si vamos Al cuarto modelo Que es un modelo Que nos trae mucha Nos trae Muchas cosas Muchos sentimientos De encontrados Porque hablamos Del Nissan Sentra O el Nissan Sci-Fi Como fue presentado Al principio Este en China O el Nissan Salfi Fue presentado En Nissan Salfi Por primera vez en China Y fue presentado Con un modelo E-Power Así fue presentado Realmente primero En China Con un modelo E-Power Ya les habíamos comentado De la relación Que tienen Nissan Y Dong Feng Muy estrecha Como hermanitos Por ahora Inclusive hacen modelos También como La Frontier O las cosas Que van a colaborar Y que vamos a hablar Más adelante Pero este tipo De como les digo De modelos Que ahora igual Te quieren meter Porque el Sentra Es un modelo Realmente Es icónico Es icónico Y si ahora Tenga casi que Yo diría Un 60 70 Por hablar De porcentajes De producción O de ingeniería China Te deja mucho Que pensar Que realmente Las marcas Japonesas También están viendo Otras maneras De poder competir Con los autos chinos Y esta es una de las maneras ¿No? Para no cortar En hilo Con Nissan Pues vámonos Con la Nissan Frontier Uff Compa La Nissan Frontier Tú pones ahí El uno con el otro Y son dos gotas de agua Y es lo que muchos casos Que nos decían Acerca del e-power Haciendo mención Del tema Pues Nissan Tiene colaboración Directa Con Dolphin Pues este vehículo Es muy parecido A la Dolphin Ridge 6 Exacto Sí Este vehículo Prácticamente Es lo mismo Las puertas Son lo mismo La parte de la cafuela Es lo mismo Que es lo único Que cambia En este caso Es la parrilla Y el logo De la marca ¿No? Los faros También tienen Un leve cambio Pero hasta cierto punto Diría que es el mismo O sea Si lo veo en vivo Y en directo Sería el mismo Prácticamente Y fueron los primeros Intentos que tuvo Nissan De sacar una camioneta Completamente eléctrica La Ridge EV Correcto Con un intento De Nissan En ese aspecto Pero Oye Pero Hecho la red Frontier Hay Las cosas de la patente Que puede salir Completamente eléctrica Claro Y mira Por ejemplo Aquí yo te dejo El dato curioso Tanto Nissan Como Dolphin Tienen O sea Tienen La misma cilindrada No estoy diciendo Que sea el mismo motor Ojo Antes de que Empiecen a lincharme Ahí en redes sociales No, no, no Es la misma cilindrada Los dos tienen Un motor 2.5 2.500 Pero Si tienen Diferencias Si, si, si Claro Pues la Nissan Frontier Es muchísimo mejor Tiene más fuerza Más torque A diferencia De la Ridge Pero la Arista Es la misma Es la misma Y así amigos Pasamos al último modelo Un modelo que ustedes Recordarán que le metimos En los autos chinos Que no son chinos En ese era El Honda City Que es el último De estos modelos Que al final Pues bueno Ya habíamos hablado Que era un modelo Que inclusive Era fabricado en China Que se cogió un modelo Fabricado en China Por la marca de Venus Y después Fue presentado Ya en otros mercados Emergentes O el resto de mercados Como Honda Fit O Honda City Este tipo de Sedad Que llegó inclusive Para mí está carísimo No hay que decir Una cosa Que no sé Qué pasa Pero Honda Es que compa Es un carro eterno Dicen que Es un carro eterno Es un carro para toda la vida Eso es lo que te va a durar Pero no porque te va a durar Toda la vida Sino porque chuta Y después de que lo compras Quién te lo va a Perdón Después de que lo Después de que lo quieres Quién te lo va a comprar Está por adembrar Va a ser llamado Honda Amor Eterno Amor Eterno Honda Amor Eterno Porque aquí en el país Ya os dirán seguramente Personas que nos siguen Gucci De hecho un abrazo especial De fíjate de México De Perú Que son uno de los públicos Más importantes Que tenemos Así que un abrazo Grande para ellos Y ya os dirán también ellos Si es que en esos países Honda Es mucho mejor apreciado Pero acá realmente No lo compran Están así como Yo diría que un poquito Mejor que Volvo Por ejemplo Que igual son marcas De amor eterno completo Que no se las venden Muy fácil Seguramente si tú Tras de vender Un Honda BBNB O este mismo Honda Sí Claro No lo vas a Mucho más del mercado De Honda veo Que está para Norteamérica Y Europa Sí 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 Pero acá en la TAM Sí nos complicamos Por el tema Del tema de repuestos Aunque se puede decir Que hay Hay repuestos Sí Pero son muy costosos En realidad Señores Por favor Bajen un cachito De precio Sí Bajen un poco De precio Eso sí Realmente tampoco Son la gran Cosa De este video De este video La tienes Muy completa Y a detalle En www.fallals.com También nos puedes seguir En todas nuestras redes sociales Oficiales Estamos como Fallals Estamos en todos lados Además también Si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like Suscribirte Poner la campanita Y además también Dejar tu comentario Ahí abajo Que son muy muy importantes Para nosotros Además también Puedes unirte Por un dólar al mes Y así ayudarnos En esta carrera Yo como siempre Soy Carlos Ruález Esto como siempre Estuvo Fallals Mis amigos Y nos vemos En un siguiente video Bye Bye ¡Gracias!